¡Mira cómo saltan esos patos! ¡Cuac, cuac! Cinco patos saltaban en la cama, uno se cayó y se hitó un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama no deben saltar. Cuatro patos saltaban en la cama, uno se cayó y se hitó un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama no deben saltar. Tres grandes patos saltaban en la cama, uno se cayó y se hitó un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama no deben saltar. Dos grandes patos saltaban en la cama, uno se cayó y se hitó un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama no deben saltar. Un gran pato saltaba en la cama, se cayó y se hitó un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá, esos patos a la cama ya. Y todos los patos se fueron a dormir. ¡Cuac, cuac! Más, ¿qué hay mucho que se tirara, Congressional de C faculty? ¡Coac, cuac! Y todos los patos se han ganado. ¡No podemos saltar.